Hola, en este vídeo vamos a ver cómo nombrar los archivos de texto completo que tenemos en pdf para que sean fácil de localizar y de distribuir y también hablaremos un poquito de cómo distribuir esta información para poder utilizar estos documentos para poder utilizarlo en un grupo de trabajo. Por supuesto para aplicar los contenidos de este vídeo necesitas tener los pdf de los textos completos de aquellas referencias que te interesan en la literatura. Esto por ejemplo si estás en Scopus tienes posibilidad de descargarlos de golpe y obtenerlas de manera relativamente sencillo si estás suscrito a las revistas. Para hacer esto desde Scopus pues simplemente seleccionarías aquellos que quieres exportarte, elegirías que te los descargue y dentro del descargarlo pues puedes incluso decir cuál es el formato con el cual quieres que te lo nombre. Por ejemplo a mí lo de el primer autor, año de publicación y no publicación name sino el título de la del artículo sería para mí la forma ideal de exportarlo. Como os he dicho bueno el nombre de los pdf tiene ciertas características. Normalmente cuando te lo descargas salvo que lo hagas con Scopus que te permite configurar cómo va a ser el nombre de las referencias. Te suelen descargar el pdf con cosas como estas de aquí y cuando tienes doscientas o trescientas referencias de pdf que vas a trabajar en una revisión de literatura con estos nombres es bastante imanejable y bastante incómodo. Para ello yo lo que os propongo es este esquema de nombrar los archivos pdf que nos garantiza que por un lado vosotros vais a ser capaces de localizar rápidamente el artículo que os interesa y también podéis compartirlo relativamente fácil con otros compañeros de trabajo y que sepan cuál es el artículo que les estás compartiendo y cómo pueden reutilizarlo. Para ello el nombre debería tener una plantilla donde incluimos el apellido del primer autor y del segundo autor separado con un and, el año en cuatro dígitos separado entre paréntesis y luego algunas palabras del título separado con guiones. ¿Por qué todas estas cosas? Porque nos permiten luego utilizar los buscadores de escritorio para poder localizar rápidamente, por ejemplo si estáis en Windows o en Mac o con Linux, hay software de buscador de escritorio que os permite encontrar documentos y para ello necesitamos que las palabras estén separadas y considerar el and separa dos palabras y os las localiza fácil, el año lo podéis meter siempre con la etiqueta de los paréntesis y los guiones permiten que estéis trabajando con palabras y los buscadores os encuentren la tercera palabra sin tener que encontrar desde la primera a la tercera todas seguidas. Si tenéis muchos autores yo lo que os recomendaría es que sólo pusierais el primer autor y luego et al y lo demás la estructura seguirá igual. ¿Por qué os comento lo de algunas palabras del título del artículo y no todas? Porque si el título es muy largo y esto lo tenéis anojado dentro de una carpeta que a su vez está dentro de toda carpeta, pues podéis llegar a tener conflictos con la longitud total que tiene la ruta que lleva a vuestro documento. Y para aquellos que tengáis artículos con nombres castellano, evitad los acentos, evitad las señas y evitar cualquier carácter que no sea inglés porque eso también puede generar ciertos conflictos en las rutas de los documentos. Por lo menos las va a hacer más largas porque van a ser sustituidos por conjuntos de caracteres. Aquí tenéis algunos ejemplos de los nombres siguiendo la plantilla que yo os he comentado. Y una vez tengamos esto, el siguiente problema que tenemos que resolver, el primero era cómo nombro los documentos que me estoy descargando, el segundo es cómo los comparto cuando tengo que trabajar con un grupo de personas donde necesitamos compartir, pero no sólo porque necesitamos descargar lo que otro ha hecho, sino que tengo que poder subir documentos, por tanto tengo que hacerlo en un sitio donde tenga permisos de escritura y permisos de lectura, que además me permita subir de golpe varios PDFs, 5, 6, 10, 15 y poder descargarlos también de golpe, no tener que hacerlos uno a uno y que de alguna forma me permita ordenarnos por nombre o ordenarlo por fecha o aprovechar con alguna de las técnicas de búsqueda, tanto de escritorio como de alguna otra plataforma de búsqueda para poder localizar rápido el documento que quiera. Para eso pues tenemos fundamentalmente tres bloques de alternativa, la primera es usar algún sincronizador de archivos como puede ser Dropbox, Google Drive, Box o cualquiera de las otras plataformas que hay, en principio tienen la posibilidad de ofrecer una cuenta libre, gratuita, con un número suficiente de gigas, si no lo usarás para nada más que para un proyecto de revisión de literatura, pero el problema es que como está compartido con otros proyectos, tanto personales como institucionales, a veces estos 5 gigas se os quedan escaso a alguno de los miembros del grupo y entonces empezáis a tener problemas. Ventajas que tiene esto es que tenéis ciertas capacidades de backup o de recuperar los archivos, sobre todo cuando alguien se equivoca y borra algo que no debería haber borrado y puesto que en el fondo te están sincronizando sobre tu disco duro pues te permite la búsqueda tanto en escritorio como en algunas en la propia plataforma web sobre la que puedes trabajar independientemente de que lo tengas en el escritorio pues también te permite búsqueda siempre por título y en algunos casos hasta en contenido, depende de la aplicación que estés usando pues te permite más cosas. Otra opción es usar una carpeta compartida o un disco duro de red donde el principal problema es que necesitas unos permisos de la red en la cual está colocada esta carpeta o este disco duro y que normalmente no tiene procedimientos de backup estandarizados, por tanto si alguien se equivoca y borra lo que no debía borrar lo ha perdido todo el grupo y eso sí que es algo que tiene bueno, es que os permite la búsqueda de escritorio tanto por título como por contenido si tenéis alguna aplicación de escritorio que hace este tipo de búsqueda. Y por último tendréis la posibilidad de utilizar alguna aplicación web vía Alfresco, tipo Alfresco, Moodle o Sakai donde podéis subir los documentos que están compartidos por todos aquellos que están registrados en esa plataforma. El principal problema de esto es que normalmente el lote de archivos no se suele manejar muy bien, funciona muy bien cuando subes uno o dos archivos y te tienes que descargar uno o dos archivos pero en el momento que tienes que subir muchos archivos de golpe o bajarte muchos archivos no todas las plataformas lo gestionan demasiado bien. Casi todas te permiten buscar por título y en algunos casos te permiten buscar por contenido, tienen unas herramientas de búsqueda a veces bastante sofisticadas y en los casos que utilices los gestores de referencia como una aplicación web que te permite alojar PDFs, por ejemplo Mendeley lo permite y Zotero lo permite, el principal problema es que el espacio que te ofrecen para almacenar PDFs cuando tienes la cuenta gratuita suele acabar siendo muy limitado. Bueno, en estos momentos creo que seréis capaces de elegir un nombre a los PDFs que sea, que os permite trabajar de manera eficiente dentro del grupo y también tenéis alguna información acerca de cómo decidir cuál es el mejor modo de utilizar un espacio de red para compartir aquellos PDFs que vais a utilizar en un proyecto colaborativo de revisión de literatura.